Ya ando vagando, ya no se ni donde ando Siento que mi cuerpo cada vez se esta acabando Entre pura morta yo me la vivo volando Con la pura risa todo se va olvidando Ya ando vagando, ya no se ni donde ando Siento que mi cuerpo cada vez se esta acabando Entre pura morta yo me la vivo volando Con la pura risa todo se va olvidando Yo, bien mal viajado, así es como tu me ves Las cosas que son derechas yo siempre las veo al revés Mi vida vi perdida y pues así yo la dejé Fumada tras fumada los problemas olvidé Y no se ni en donde estoy, tampoco a donde voy No tengo rumbo fijo, ya no se ni lo que soy No se ni en donde estoy, tampoco a donde voy No tengo rumbo fijo, ya no se ni lo que soy Chile me vale corneta, ya se la sabe cual es la receta Vengo viajando en una graneta, entre fumada la vida es ya neta Ponte hype, pa que viajes con nosotros Muchos me critican cuando ven mi rostro Guatea la hierba ilegal, la vida que esta bien mal Quieren que caiga pero me da igual No se donde ando solo yo Quiero fumar y fumar que la vida esta bien verga Una rima buena solo la vida quiere que me detenga Vagando ya no se ni donde ando Siento que mi cuerpo cada vez se esta acabando Entre pura mota yo me la vivo volando Con la pura risa todo se va olvidando Ya ando vagando ya no se ni donde ando Siento que mi cuerpo cada vez se esta acabando Entre pura mota yo me la vivo volando Con la pura risa todo se va olvidando Siento que mi cuerpo cada vez se esta acabando